¡Suscríbete al canal! Para que tú seas la dueña de mi like Que hubole morenita, te dedico a estas líneas Quiero que sepas mamita, que yo te necesito como el aire que respiro Cuando estoy a tu lado feliz sonrío y suspiro Cholita eres de aquellas, quiero vivir por siempre A tus hay noches tan bellas, pues es que yo contigo me siento al cien y tan vivo Mija si no te guacho, el tiempo pasa lento y en el corazón siento cacho Un segundo es una hora, una hora se hace día Si tú no estás, maldita melancolía Me acuerdo de tus ojos, de tu boca y de tu pelo Y entre más pienso en ti, por las noches me desvelo Solo quiero estar mami, tan cerquititas de ti Anda dici, por favor, sé mi vida y mi amor Por vida quiero tenerte para amarte y protegerte Anda dici, ya no aguanto, me vuelve loco tu encanto Anda dici, te elijo a ti Para que tú seas la dueña de mi life Anda dici, te elijo a ti Para que tú seas la dueña de mi life De los pies a la cabeza eres hermosa mujer Me gustas completamente y más tu gran forma de ser Única como la luna, igual a ti ninguna Chulísima persona, tan loca y divertida ¿Qué más podría desear para la dueña de mi vida? Jaimita azul cholera, de barrio como yo De la raza subtercera, firme está tu pelón Mija para lo que venga, corremos algo de aquella Si no temas, que no habrá quien nos detenga Quiero que estemos juntitos hasta llegar a viejitos Anda dici, hermosura, llévame hasta la locura Anda dici, morena y como eslabón de cadena Unidos hasta morir Y aún así, amando te voy a seguir Te quiero para una life y para siempre a mi side De coraza te lo pido, acepta lo que te digo Anda dici, te elijo a ti Para que tú seas la dueña de mi life Anda dici, te elijo a ti Para que tú seas la dueña de mi vida? ¡Gracias!